En Canarias son las 7.45, tomamos el relevo aquí en Televisión Canaria de nuestros compañeros de Canarias. ¡Hostia! La onda es fácil, lo que yo los he oído. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! En directo toda la noche en este sexto día de erupción volcánica la actividad no cesa y la nube de cenizas puede verse ya desde Tenerife, pero de momento no interfiere demasiado en la navegación aérea. ¡Hostia! La onda es fácil, lo que yo los he oído. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.